Varias generaciones de estudiantes han sido formadas por la profesora Anastasia Durán a lo largo de sus 19 años de carrera y desde hace poco más de un año su hija Ana Esther ejerce la misma vocación. Ambas mujeres fueron inspiradas por otras maestras aunque en el caso de la menor esa maestra resultó ser su mamá. Madre e hija comparten su historia a El Nacional desde los retos que conlleva la maternidad y el trabajo hasta la satisfacción de ver los frutos del esfuerzo y sacrificios. Para poder equilibrarlo a la casa. Tienes tus hijos que están demandando tiempo de ti, que necesitan un consejo, que vengan con una tarea, pero tú tienes un trabajo que tienes mañana, una planificación o algo. Eso sí es un poco difícil. Porque ser maestro requiere que uno trabaje en un centro, pero también hay trabajo que para poder equilibrarlo a veces te voy a llevarlo a la casa. Entonces eso sí me da un poco de pena. A veces eso dificultaba también el tiempo que me dedicaba, pero siempre valió, que a pesar de que amiguitaba mucho que me quisiera decir, buscó la manera de tener un balance entre el trabajo y su familia. O sea, que a pesar de que era una maestra, hacía lo que me pusiera para esforzarse, dedicarme en pensamientos, trabajo. O sea, no eres tú y su familia. Es que estaba dedicando a nosotros. Siendo madre de tres hijos, Anastasia terminó la licenciatura en matemáticas y una maestría en gestión de centro. Ana Esther, en cambio, a sus 22 años es licenciada en inglés, orientada a la enseñanza, y tras haber aprobado el concurso de oposición docente, fue nombrada en el Liceo Víctor Garrido Pueyo, mismo plantel donde su mamá imparte clases. Y eso sí me hizo una sorpresa. Porque ella en pequeña decía que iba a estudiar arquitectura. Y lo que ella estudiaba yo sí sabía que lo iba a ser bien, porque ella es muy buena estudiante. Y en su prueba de profesiones de cualquiera la podía elegir. Entonces, el papá le decía, yo te pago una carrera, o sea, tú puedes tomar lo que quieras. Porque la gente dice que el programa de educación es como lo mismo. Tú puedes tener derecho, tú puedes ser doctora, tú puedes ser arquitecta. ¿Por qué maestra? Y ella, no, 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 yo quiero ser maestra. Pero le dije esa linda, porque lo importante es que ella disfrute lo que haga y se sienta bien con lo que haga. Porque no solo lo que tú puedes recobrar, sino que tú tienes que visualizar el entorno de trabajo. Cómo tú te ves. Yo me siento bien trabajando con estudiante, tratando con la persona. Yo no tengo nada, no tengo obra. Yo disfruto eso. Yo no me imagino encerrada en una oficina, nada más. Entonces, ella ya sabe que lo que quiere es ser en la vida. Pero jamás conseguí eso. No, yo me sintió cuando, cuando ella dijo, quiero ser maestra. Yo dije, ay, mi papá. Ahora lo veo a usted, cuando lo tomo a su padre. Si el padre es primero, tú sabes. Me dijiste, no hay duda. Ella es muy decisiva, muy, muy. Entonces, me estoy yo. Me dije, bueno, eso... Yo le dije a usted, mira, su pregunta es lo mejor que va a elegir. Porque ser maestra te ayuda a inspirar a otro, a tratar con personas. Y todo lo que tú vas a tomar mal, tú vas a lograr. Si lo hace, si pierdes todo tu empeño, lo hace para Dios. Cuando estaba, desde el colegio que fue, la primera vez que empecé a placer, dije, guau, que no es fácil. Esto no es el tener tantos estudiantes frente a ti, porque tú eres responsable de su optimizaje en ese momento. Tener en cuenta que hay diferentes personalidades, diferentes comportamientos. Y tú tienes que tener la habilidad de poder manejar el que todos estén enfocados a lo que tú estás haciendo en ese momento. No es nada fácil. Eso no permite entender, pues, a mi madre. Ahora. Ahí trabajo a mi madre. O sea, ya estando aquí, junto con ella. ¿Cómo fue esa sensación de... Bueno, en principio estaba un poco nerviosa. Se está refiriendo la historia de que estuviera... Pero no... Creo que... Si no voy a hacerlo porque... En lugar de que me estuviera aquí, creo que me ha sido más difícil. Yo creo que el trabajo, en el sentido de que ella me ha ayudado bastante. A adaptarme también. A enseñarme cómo yo debo manejarme. O te hago consejos. Me ha ayudado a entender de cómo manejar las diferentes situaciones. Me ha ayudado infinitamente. Debería adaptarme a lo que es ahora trabajar en el sistema también. Pero sí, ya no la habla. No sé si era... Fue un poco de nervio porque... Es un liceo. Uno tiene mucho, mucho tipo de personas. Mucho... Entonces... Ya como madre, he estado en su tipo. Y dijo, Cuidado, padre, cuida. Me lo tengo que llegar a la madre. Yo tengo que trabajar en el quinto. Su más grande que ella. Y... Su pasantía es con los de sexto. Los de esos incluso son más grandes. Ya se me terminan. Pero... Pasé. No, todo. Pasé y sin lugar. Y vi todo el control a los dios subidos. Es las buenas iras de la historia. De hecho, en todo esto lo he entendido. Pero sí. Es un subtipo que va. La paciencia. Una mujer muy paciente. Empática. Eso es lo veo reflejado también. Yo siempre veía como ella. Daba... A pesar de ser una maestra. Se enfocaba en el dirección del estudiante. Como cuando lo miraba en la calle. Le daba consejos. Los estudiantes. O sea. Que no simplemente era transmitir conocimientos. Y eso. Yo lo he visto. Ahora que he egreso. En varios ocasiones. He tocado estudiantes que se le han acercado. En consultaciones personales. A pesar de que yo soy simplemente. Somos estudiantes. Y... Creo que eso. Hace lo... Hace lo... Lo que yo veía en ella también. O sea. Ahora. Yo también me he tocado. A veces acercarme a sus estudiantes. O a veces pensé. Y yo dame un consejo. Hablarle de la palabra del Señor. Hablarle de que eso se puede. Eh... Lograr lo que te proponga. En su vez no. A veces me dice. No, profesora. Pero si... Empece terminando acá. Pero su carrera. Y tú también puedes terminar acá. Pero si tú. Desde que sabes. Empiezas a estudiar. O sea. Yo. He podido también ser inspiración. Así como mi madre. Inspiró mucho. Porque yo. Cuando yo estaba pequeña. Yo ya a veces me llevaba. A la universidad. Porque. Como decía. Ahora sí no sabía que un plenar. Y. Pero. Yo ya como se esforzaba. Por terminar su carrera. Y así. Me inspiró mucho. En ese punto. Para que estudiaran. A pesar de la edad. A pesar de. De tener hijos. Y yo sé que. Eso es. Una. Para Anastasia. Entre sus mayores satisfacciones. Como profesora. Está el poder servir. De inspiración. Y motivación. Para sus alumnos. Llegando a recibir. Incluso. El testimonio. De un estudiante. Que decidió ser. Profesor de matemáticas. Por ella. Sus hijos. También le han dado. Grandes alegrías. Pues pidió. Que pudieran graduarse. De la universidad. Antes de casarse. Y hoy. Sus tres vástagos. Son profesionales. Yo le diría. A mi hija. A mi hija. Que. Ella ha sido. Una gran bendición. Para mí. Siempre le he dicho. Desde que nació. Que fue un regalo. De Dios. Para mí. Porque yo. Se la pedí. A Dios. Estoy teniendo valor. Y le pedí. Esa bendición. Y Dios. Me bendí. Como mi hija. Que siga así. Que no cambie. Que ella. No tiene que darme. El regalo de madre. Porque ella. Solo es un regalo. Todos los días. Como se han. Cortado. Siempre. Y que siga. Ese. Ese ejemplo. De como ella es. Eh. Hay gente. Dijo. Que un día. El día. El día de la madre. Pero todo el año. Me ha sido. Me ha sido. Me ha sido. Me ha sido. Yo creo. Que. Sigue así. Que ya. Yo he hecho. Me he hecho. Que se. Un amén. Dejen. Dejen. Y después. De esas palabras. Que le dirías. Por favor. No. 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 se puede lograr las metas que Dios se propone. Gracias por el ejemplo que me has dado de seguir a Señor, por instruirme en los caminos del Señor desde pequeño, que me hacieron las gracias a ti. Y me pido al Señor que siempre te bendiga y te guarde, y que valió la pena cada esfuerzo que pusiste en criarnos en los caminos del Señor. Y sería. Gracias por ver el video.